qué tal amigos bienvenidos a otro nuevo programa de radio y hoy lunes 27 de junio de 2022 mi nombre es ariel resido en argentina me siguen desde instagram el nick arroba ariel mejor y bueno como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo recuerden que 20 horas 21 horas argentina desde mi usuario ariel mccord en instagram estoy realizando en vivos respondiendo sus consultas que quieran realizar por supuesto siempre que conozca la respuesta sino con total franqueza les voy a decir que no la conozco bueno y respondiendo preguntas en lo que tiene que ver con tecnología público temprano digamos en la historia el enlace así que bueno inclusive se pueden hacerle clic y quedar notificados este para que instagram les avise cuando estoy en vivo más allá de todo eso siempre a los usuarios que están en instagram cuando están navegando por las historias les va a aparecer mi miramos mini que está en vivo la idea es estar no sé 10 15 minutos respondiendo las preguntas que se vayan dando ahí y bueno vamos a responder y más allá de que les hago un pequeño resumen de un minuto y medio de los temas del día y bueno más allá de todo eso después me quedo atento a lo que van preguntando por supuesto el podcast lo descargan de cualquier lado bueno eso ya lo saben así que no hace falta que se los diga si no 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 los no lo estarían escuchando en este momento y bueno vayamos a los títulos bueno les cuento que va aumenta la producción la producción la producción de steam deck y van y anuncia que además va a doblar los envíos semanales el cio de netflix confirmó que hay planes para lanzar una suscripción digamos este con anuncios que va a ser mucho más de este económica por el otro lado tenemos que el mobile world congress va a permanecer en barcelona hasta el 2030 con la gente de nse o nse o group confirma que su software espía pegasus ha sido utilizado por al menos cinco países europeos y por otro lado tenemos que google analytics está en algunos problemas con el famoso gdpr se acuerdan que tenemos que implementó la unión europea y bueno italia es el que está de alguna manera en contra y bueno estos serían los temas que tengo para contarles en el día de hoy digamos este son pocos pero tengo algunas que otras cositas para mencionarles como por ejemplo contarles que hice la prueba de autonomía de el samsung galaxy s 22 ultra el día viernes yo no sé si lo habrán visto lo subí también a telegram lo subí a tiktok mismo usuario harían el mejor siempre recuerden lo subí lo subí a instagram digamos este un vídeo donde les muestro cómo se comportó el dispositivo en un día de uso intenso es decir lo desconecte de el cargador no importa que cargador ya saben que viene sin cargador del dispositivo así que yo lo cargo en un cargador lento esto ya lo he comentado varias veces o sea lo desconecte del cargador a las 6 am del día viernes y llegué a la noche tipo 8 30 20 30 mejor dicho con un porcentaje que ahora no recuerdo exactamente cuánto pero estaba entre 15 y 18 por ciento de batería bastante bajo y me había dado no mucho tiempo en batería o sea estaba por las cinco horas de batería en el dispositivo lo tuve la pantalla de forma automática o sea lo que tiene que ver con los ejercicios o sea no luce a su máxima velocidad que son los 120 ejercicios sino que lo usé de forma automática o sea que se va auto regulando estuve sacando fotos saque alrededor de 120 fotos no les miento 120 fotos no tomé ningún vídeo fui a hacer este un trabajo para el cual esté lo vengo haciendo hace mucho tiempo en un hotel haremos este hacer de soporte y de paso también de periodista que no tiene nada que ver con tecnología sino que es es un tema médico pero bueno fui a hacer de periodista entre comillas medio ahí digamos este metido ahí de costadito periodista médico por así decirlo no vamos a cosas en lo que en lo que trabajo yo normalmente no o sea que saqué más o menos 120 fotos no hice vídeos tomé fotos con la cámara principal la cámara con el ultra gran angular la cámara con el con el zoom de 3 con el zoom de 10 la verdad la cámara me encantó sinceramente muy pero muy buena cámara lo van a ver en las fotos lo van a ver en los vídeos o sea realmente se comporta muy bien en eso el dispositivo rinde por supuesto pero tampoco rinde lo que quizás nosotros estábamos esperando no o sea quizás una batería de más autonomía de más miliamperios habría venido mucho mucho mejor no por supuesto vamos a tener el podcast review hablando del s 22 plus subí el primer vídeo el sábado subí un vídeo probándolo de noche o sea mostrando cómo captura las diferentes cámaras de vídeo del dispositivo de noche o sea algo que hago siempre con todos los equipos voy siempre al mismo lugar por eso no 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 me protesten pero hoy siempre al mismo lugar por un por un motivo en principio porque es un lugar abierto no vamos a estos en principio está muy cerca de plaza francia en regoleta este y tiene la flor siempre me olvido el nombre floralis en donde además en el costado tengo la facultad de derecho tengo una gran avenida tengo canal 7 del otro lado entonces puedo jugar con diferentes focos o sea puedo sacar fotos a la facultad que como voy de noche a probar la cámara de noche tengo la facultad como para poder este filmar lo voy caminando también les voy mostrando la estabilización que tienen los dispositivos diferentes y la flor por supuesto como está muy oscuro creo que está bueno como para probar el rango dinámico que tienen las cámaras en vídeos y en fotos y con todos los dispositivos lo tomé como fija y ir a ese lugar voy los fines de semana por supuesto cuando tengo un dispositivo nuevo para probar y bueno voy ahí y pruebo el rendimiento de la cámara así que bueno la la verdad que me gustó mucho no voy a entrar en muchísimos más detalles creo que el pen está muy bien logrado hace muy lindas cosas realmente está muy bueno en todo sentido el teléfono es súper y ultra rápido no me cabe la menor duda en ese sentido de forma nocturna muy buenas las fotos que toma y ya les dijo ya les digo me asombró muchísimo el tema del zoom óptico o sea es muy bueno el sonóptico y cuando presenté las fotos que saqué el viernes todos me preguntaron con qué lo había sacado obviamente y bueno si lo saqué con él con este celu que la verdad que se comportó perfecto y es como que todos se quedan guau no te voy a decir que es una cámara reflex pero realmente sacó unas fotos magníficas y este las fotos que fui tomando que alguna voy a compartir obviamente como para tener un informe completo que van a ver desde dónde estaba o sea 20 30 metros con la cámara ultra gran angular con la cámara convencional con el zoom de 3 y con el zoom de 10 como ponchaba la cara de digamos del médico que estaba dando su su presentación como le ponchaba la cara de una forma perfecta y se veía excelente era como si se lo estaba sacando a menos de un metro de distancia la foto realmente me asombró bastante por eso por un lado y después el día domingo estuve en un shopping que es muy conocido es el primer shopping que tuvo argentina en los años finales de los años 80 que tuve la oportunidad obviamente de conocerlo que es el shopping unicenter que está en martínez provincia buenos aires y bueno fui a recorrer dos tiendas o sea en principio fui a recorrer la segunda tienda que abrió motorola en argentina que lo abrió en el tercer piso en el patio de comidas de comidas de unicenter así que bueno fui a recorrer este la tienda y bueno tengo que subir fotos vídeos o sea y hemos este el informe en sí así que bueno eso por un lado después bajé a planta baja y me encontré con samsung la tienda de samsung hice exactamente lo mismo recorrido a la tienda saqué fotos hice vídeos y todo como para que puedan tener están los valores o sea digamos tomo los valores de cada dispositivos así que bueno de alguna manera quería este mostrarles dos tiendas nos aún está en el tercer piso la otra está en el primero dos tiendas que seguramente si andan cerca yo les diría que vayan porque la experiencia que tienen ambas tiendas es la posibilidad de poder probar los dispositivos creo que eso está muy bueno nos poder tocarlos no más allá de lo que puedan llegar a escuchar de nosotros los que comunicamos todo esto e ir a conocer los equipos antes de desembolsar el dinero y comprarlo creo que es una muy buena opción aunque se puede tener en donde y más con con la realidad económica que estamos viviendo aquí en el país es bueno poder probar el dispositivo y sacarte todas las dudas con los directivos o sea mejor dicho con las personas que están ahí para asesorarte no sea tanto samsung como motorola bueno también tenemos la otra opción no la quiero dejar afuera porque ya ha ido ya he filmado fotos y todo que tiene que ver con la gente de xiaomi aquí en argentina en el shopping abasto que queríamos este también tiene varios años por supuesto bueno en el barrio de abasto en capital federal bueno pueden ir a probar equipos xiaomi o redmi sin ningún tipo de problemas así que tengan en cuenta por lo menos y por lo que tenemos ahora son esos tres lugares en donde se puede ir a probar dispositivos y de forma local quiero contarles que bueno que estamos bastante complicados en argentina por el tema que ya lo conté en su momento por el tema divisas se están empezando a hacer restricciones para lo que tiene que ver con la compra la exportar digamos pagar con dólares hacia afuera que en definitiva es lo que se tiene que hacer para poder fabricar para poder comprar el insumo específico y poder fabricar producir mejor dicho en tierra del fuego bueno ese es uno de los problemas que está sucediendo que en el día de hoy específicamente se anunciaron varias medidas de restricción por la fuga de dólares en definitiva sabemos que argentina está bastante complicado de hecho se ha disparado los diferentes tipos de dólares que tenemos en argentina también una cuestión más este más estructural por así decirlo logística tiene que ver con el gasoil que estamos teniendo problemas con el gasoil paradójicamente la provincia que no está teniendo problemas es tierra del fuego pero las demás provincias están teniendo casi todas problemas con el gasoil bueno como ustedes bien saben en argentina todo se maneja con este con camiones así que bueno el transporte en sí se maneja esa manera así que las cosas están bastante complicadas yo se los conté hace casi 15 días les conté y a los que viven en argentina se los dije y se los vuelvo a repetir si quieren comprar algo tecnológico comprenlo ahora porque es el momento las cosas están cambiando y se están empezando a disparar así que bueno eso también para tenerlo en cuenta hablé tanto con samsung como con motorola con con las dos este con las dos stores con los dos este encargados de cada uno de ellos y bueno le pregunté un poco como como está el tema de digamos de los equipos equipos o sea como tienen si tienen stock no tienen stock y bueno varía bastante por supuesto de gama alta tienen stock de todos en las dos tiendas excepto samsung que me quedé medio ahí porque me dijeron que no tenían tabletas las tab s8 no las tienen o sea desde la primera vez que le entraron no volvieron a tener tab s8 o sea es raro están en exposición pero no tienen para vender si los s22 los fall los flip todo eso no tienen problemas con esos dispositivos pasa exactamente lo mismo en motorola los teléfonos de gama alta están les pregunté porque muchos me preguntaban por el g22 que el moto g22 que es el más económico que tiene la compañía les entraron la semana pasada así que tienen disponibilidad se habían caído o sea y tanto bueno samsung me dijo que tienen a 33 a 53 pero no tienen mucho más tienen uno bien bajo creo que me dijeron el a 13 si mal no recuerdo el a 33 el a 53 y después todos los altos o sea es decir tienen faltantes tienen faltantes más allá de que lo tienen en exposición tienen faltantes pasa lo mismo en samsung en motorola pasa exactamente lo mismo tienen faltantes y si se fijan también en xiaomi también hay faltantes de hecho desde que fuimos a la presentación en abril nunca pudimos tocar un dispositivo para hacer una review y esto lo he pedido varias veces y bueno esto obedece por supuesto a los faltantes que está habiendo por esta cuestión económica que estamos teniendo en argentina que es bastante complicado y como si esto fuera poco brasil anuncia que han lo que sería la fintech o la billetera digital cierra y esto está empezando a de a desplazarse hacia abajo hacia argentina y bueno están hablando de la futura reconversión de la fintech y más que nada de las billeteras digitales que podemos llegar a tener que hay más de 30 en argentina muchísimas por supuesto y que no están este rentabilizándose de alguna forma y entonces están teniendo algunas complicaciones y esto no obedece a digamos un problema local argentino ni tampoco este latinoamericano sino que obedece a un tema internacional y tiene que ver con las subas de intereses las tasas y todo ese tipo de problemas y lo recalentado que está a nivel global la economía esto está empujando porque brasil está muchísimo en mejor posición que argentina y sin embargo están digamos las fintech están viendo qué hacen no justamente aunque el que tiene que ver con el banco itaú que es uno de los bancos más grandes de brasil bueno está pensando en cerrar su fintech así que bueno o reconvertirla de alguna forma algún otro proyecto así que bueno les pegué un panorama completo de la región para que tengan en cuenta y más que nada para los que me escuchan de argentina para que sepan un poco qué es lo que se puede llegar a venir en tecnología porque esto ya lo vivimos hace 20 años ya lo vivimos y bueno va a costar o sea va a costar reponer equipos va a costar comprar equipos va a costar mucho todo y de hecho muchos vídeos en donde fui a hacer coberturas muchas personas me preguntan ariel vos este dijiste luego el directivo de tal empresa dijo que iban a tal dispositivo tal equipo tal esto tal otro nunca lo trajeron no lo trajeron disculpen nunca lo trajeron bueno justamente por esto porque está digamos esté bastante complicada la situación a nivel económico así que bueno y para los que me escuchan de afuera disculpas por este toda esta historia que les conté a nivel local pero bueno de paso se enteran un poco como las cosas que estamos viendo en argentina y también de paso se enteran porque por ejemplo cuando hablamos de comprar un s 22 ultra que está costando sin ningún tipo de voucher 260 mil pesos o con algún tipo de voucher 210 mil pesos o en algún lado es una fortuna o que un iphone en argentina esté más o menos de 400 a 500 mil pesos argentinos más del doble de lo que sale en dólares éste así que bueno es un poco una historia y esto va a generar una movida bastante grande a todo lo que tiene que ver con importación en compras en negro como le decimos nosotros por acá o sea que entren por un costadito y bueno va a generar un montón de problemas y no me meto con el tema económico y con el tema político porque no es mi no es mi espé mi expertise por así decirlo pero la verdad que lo veo bastante complicada bueno vayamos a los títulos que no son muchos como les dije val aumenta la producción de steam deck cuando leí a esto me dije guau que qué diferencia con nuestro país no o sea más allá a ver la steam deck que bueno el val ustedes saben que está esta consolita portátil que quiere lanzar la gente de steam y que la habían prometido para el año pasado o sea la habían prometido para el año pasado después la pasaron para febrero y ahora la están pasando para ahora o sea están hablando que digamos este en muy poquitito tiempo la vamos a poder conseguir o sea la vamos a poder conseguir el que me está escuchando de españa eeuu o bueno un país diferente al nuestro no entonces cuando yo leía esto decía que bueno no sea tengo el lugar para poder comprarla para poder preservarla pero obviamente argentina no la voy a poder comprar y tampoco voy a poder girar ese dinero para que me la envíen no más allá que se tendría que poder bueno no se puede y bueno a partir del 30 de junio de forma internacional dependiendo del país por supuesto van a empezar a enviar lo que corresponde al tercer trimestre empezaron en febrero a entregar algunas consolas pero bastante más light de lo que ellos pensaban que lo iban a hacer y bueno ahora a partir del 30 de junio las cosas supuestamente van a cambiar y lo que dijeron es hola una gran noticia en el frente de producción acabamos de enviar el último lote de correos electrónicos del segundo trimestre y comenzaremos a enviar correos electrónicos de reserva del tercer trimestre el día 30 la producción ha aumentado y a partir de hoy enviaremos más del doble de steam deck cada semana bueno recordemos que bueno el mundo en general tuvo los problemas que ya todos conocemos que tiene que ver con la pandemia y que se complicó muchísimo las entregas por los suministros y por un montón de cosas esto es normal de todo el mundo y bueno le complicó la existencia a valve para poder enviar sus consolitas bueno parece ser que se viene una lo que sería un plan digamos este con publicidad de los amigos de los amigos de netflix lo confirmó su mismo sí o lo confirmó en una entrevista que dio en el festival de publicidad canis lion digamos este sarandos sarandos confirmó los planes de la compañía hemos dejado fuera de la mesa a un gran segmento de clientes que son las personas que dicen oye netflix es demasiado caro para mí y no me importa la publicidad estamos agregando a nivel de anuncios no estamos agregando anuncios a netflix como lo conocemos hoy vieron que tiene a veces anuncios estamos agregando un nivel de anuncios para las personas que dicen oye quiero un precio más bajo y miraré los anuncios así lo dijo sarandos en una entrevista para the hollywood report así que bueno esto es un poco lo que conocemos ya el codirector ejecutivo red hasting había hablado y había dejado entrever en abril de este año de que estaban pensando en lanzar algo algo parecido y bueno recordemos que netflix no la está pasando muy bien sabemos en las caídas por los este suscriptores de rusia sabemos todo el nivel económico que se conoce sabemos que netflix despidió más de 300 personas a nivel mundial sabemos que no la está pasando bien y sabemos además de que tiene una competencia muy fuerte y muy grande de los otros servicios de streaming de películas y entonces de alguna forma tiene que salir a competir y creo que es una buena opción con publicidad cuando no tenemos ni idea tampoco sabemos sarandos no ofreció mucho comentario en relación a qué publicidad de dónde vendría la publicidad quién impondría la publicidad y cómo estaría insertado en los planes la verdad que eso no lo sabemos pero bueno seguramente habrá algún tipo de opción con publicidad para las personas que obviamente no puedan pagar recordemos que a nivel general o por lo menos aquí en argentina la suscripción más cara de streaming para películas y series la tiene netflix o sea netflix es el valor más alto de cualquiera de las plataformas de streaming en su momento era la única y uno lo pagaba bueno ahora ya las cosas están empezando a cambiar además hay muchas muchas series muchas películas marvel disney bueno por disney obviamente que se fueron de de lo que era netflix y que fueron a plataformas star disney hbo amazon bueno han empezado a migrar bastante hacia otras plataformas y hablando de tecnología móvil una noticia que nos llegó de la gente de gsm de gsm a disculpen anunció que lograron un acuerdo con barcelona para seguir con la feria el mobile world congress en en ese país hasta al menos el 2030 o sea que tenemos ocho añitos para siete años porque el año que viene ya se hizo la de este año o no la del año que viene en adelante siete añitos más o siete conferencias más que se van a estar brindando en barcelona en españa esto se llevó a un acuerdo digamos este y de alguna forma impulsa y la verdad que es un lugar bastante neutral para poder realizar este esta feria que viene digamos esté siendo fuerte aunque este año bastante bastante floja esperemos que el próximo año el 2023 las cosas cambien un poco que la pandemia también nos deje de golpear por fin y que no nos moleste más y bueno de esa forma se puede hacer el mobile world congress celebrar como se celebraba en su momento y una noticia que tiene a ver con seguridad y viene de la gente el nc group compañía israelí que ustedes ya conocen que tiene su software espía pegasus y que lo utiliza el gobierno norteamericano y muchos gobiernos del mundo lo que hoy tenemos para contarles es que la empresa israelí en ese grupo declaró el martes la semana pasada a los legisladores europeos que al menos cinco países de la unión europea han utilizado su software y que la empresa ha rescindido al menos un contrato con un país miembro de la unión tras el abuso de su software de vigilancia pegasus recordemos que pegasus se vende se comercializa o como le quieran decir únicamente para gobiernos eso lo tengo medio en duda no importa eso lo dije yo ojo supuestamente sólo para gobiernos porque lo que hace este software es entrar en teléfonos en donde se quiere insertar un software espía para tratar de sacar información del dispositivo ya sea iphone ya sea android sin ningún tipo de problemas lo hace lo hace muy bien son hackers israelí que han fundado la empresa en el año 2010 o sea que la tienen muy clara con lo que están haciendo y utilizan lo que son los 0 days para poder entrar en los dispositivos y pueden enviar inclusive el software de forma remota en donde podemos hacer clic en un enlace por eso yo siempre insisto no hagan clic en los enlaces que reciben en los teléfonos este bueno insertarse en el dispositivo y sacar absolutamente toda la información y replicarla y enviarla vaya a saber a dónde no esto lo utilizan los gobiernos del mundo para este para lo que tenga que ver con el ciber espionaje los ciber delitos mejor dicho por temas este que pueden llegar a ser en temas centrales del país este y que puede llegar a poner en riesgo la seguridad nacional de un determinado país por terrorismo por ejemplo se utiliza pegasus y bueno digamos creo que es óptimo que se use para ese tipo de cosas inclusive para romper teléfonos poder ingresar al mismo y poder sacar información de teléfonos secuestrados y ese tipo de cosas pero al parecer este algún que otro país de la unión europea estuvo violando la digamos la normativa que tiene en ese grupo y digamos este empezó a espiar a teléfonos de políticos de diplomáticos y de civiles periodistas también y bueno esto realmente generó un problema no y se prohibió el desarrollo y el uso de software en programas espías en la unión europea afirmando que el nivel de instrucción es sin precedente de esta tecnología y que pone en peligro el derecho a la intimidad de los usuarios esto a principios de febrero esto lo hizo el supervisor europeo de protección de datos el CEPT es el que lo dijo pero bueno la realidad es así ojo esto no sólo sucede con pegasus también funciona con otros programas similares como finfisher citrox y otros que anden dando vueltas que realmente hacen uso de estas aplicaciones y por más que nosotros pensemos estamos seguros y whatsapp por decir así es de extremo a extremo cifrado bueno hay un software por arriba de la capa que te puede llegar a estar sacando la información bueno esto ya lo hemos hablado mucho tiempo pero bueno suele suceder y hablando de temas relacionados a google y más específicamente a google analytics bueno hay un problema con lo que tiene que ver con el clásico sistema que empujó la gente de la unión europea que es el gdpr bueno donde digamos la información que está en la unión europea debe mantenerse la unión europea y no puede ser enviar información crítica no puede ser enviados a otros países y bueno justamente se habla de google analytics porque es enviada a los servidores de eeuu quienes manejan analytics por supuesto y esto complica un poco esta esta normativa no el garante este si no sé inglés me cuesta hablar inglés imagínense italiano pero bueno vamos a hacer lo que se pueda el garante per la protezione dei dati personali en un comunicado de prensa denunció a un editor web local en italia por supuesto por utilizar la herramienta de análisis porque éste permite la transferencia ilegal de datos a los de los usuarios estados unidos bueno justamente era eso y bueno al parecer esto despertó toda una historia detrás y bueno están viendo la situación y están instando a que los desarrolladores y todo lo que tenga que ver con las plataformas este la unión europea estén utilizando otros tipos de software de medición porque por supuesto lo que tiene que ver con analytics les envía en toda la información y además información cifrada de alguna forma y le envía toda la información a eeuu y esto viola lo que sería la gdpr y bueno así que es un poco complicada la situación y a principios de este mes el organismo de control de la protección de datos francés la cenil emitió una guía actualizada sobre el uso de google analytics reiterando que la práctica es ilegal según las leyes del reglamento general de protección de datos la rgpd no y bueno la implementación del cifrado de datos por parte de google ha demostrado ser una medida técnica insuficiente google lc cifra los datos por sí misma y tiene la obligación de conceder el acceso o proporcionar los datos importados que están en su poder de acuerdo con el regulador o sea que está complicada la situación así que bueno eso es un poco lo que teníamos este para contarles de google y de analytics no sé qué decirles o sea la unión europea bueno se maneja de esta forma y bueno tiene toda esa ese tipo de protecciones que lo lleva adelante y bueno podrá ser mal visto bien visto pero bueno es es la realidad y son las leyes que ellos imponen bueno gente llegamos al final del programa del día de hoy un programa quizás un poco más corto esta semana vamos a tener en los vídeos que les dije de las dos tiendas para que puedan ver de qué son los dispositivos que tenemos vamos a ver si llego con el podcast review del h30 de motorola el s22 el ultra va a ser para la semana que viene antes no voy a poder y bueno así que por supuesto les estaré informando cualquier tipo de novedades que puedan este ir surgiendo y si vuelvo a insistir con lo mismo disculpen que sea incisivo pero si residen en argentina recuerden de tratar de comprar la tecnología lo más pronto posible bueno es a ver es una es una recomendación que ya la hice hace más de 15 días y bueno de alguna forma la situación de hoy te está digamos reforzando lo que les había dicho hace más de 15 días así que bueno tenganlo en cuenta esperemos y a mí no me gusta hacer ni catastrófico ni nada así ni conspirativo ni nada que se le parezca pero realmente la situación está un poco complicada esperemos que no explote absolutamente nada y que todo esté funcionando como hasta el momento pero la realidad digamos este más allá de el anuncio de hoy las cosas de acá hace un mes atrás estaban un poquito complicadas había problemas de desabastecimiento de algunos equipos y eso muchos de los que están escuchando muchos de los que leen infos artec me lo han comentado o que me siguen en redes me lo han comentado o sea que no es un problema que arranca ahora ya viene hace un tiempo lo que pasa que va subiendo va escalando y hoy digamos es un punto de inflexión en donde te demuestra la situación y para los que me escuchan fuera del país y con esto cierro fuera de argentina es que en argentina hay una obligación de las empresas de ensamblar fabricar yo le digo producir producir en tierra del fuego la demos este lo más austral de argentina y bueno producir en la isla y damos este enviarlos y digamos este repartirlos por todo el país pero solamente se este se produce para argentina no es que se produce para países limítrofes porque en definitiva es bastante caro y bueno tiene un montón de cosas medias extrañas ahí dando vueltas que de vuelta no voy a entrar en política porque si no no termino más me enrosco y digamos este término molestándole seguramente a muchas de las personas que son afines a este tipo de políticas yo particularmente creo que no deberían venir los productos y poder comprarlos este sin problemas y no tener estos inconvenientes que tenemos porque si no pasa lo que está pasando hoy en donde un iphone lo estás pagando a mí no me gusta el iphone y no me compraría nunca pero la realidad es que a mucha gente le gusta en donde un iphone lo está pagando de 400 mil a 600 mil pesos dependiendo la capacidad dependiendo del modelo dependiendo un montón de cosas estás pagando este ese dinero en donde realmente supera los mil 200 mil 400 dólares que te puede llegar a salir en eeuu inclusive hablando del valor del blue del dólar este que se maneja en definitiva todo el país así que esto genera ese esa complicación porque la gente de la gente de apple no quiere fabricar en tierra de fuego tuvieron reuniones en el anterior gobierno no sino en el anterior tuvieron reuniones apple aquí en argentina y terminaron desembarcando en brasil así que bueno esto que va a ser cosas que pasan por la gente saben que me siguen desde twitter minic arroba ariel m con en instagram arroba ariel m con en telegram nuestro canal radio y podcast en youtube nuestro canal youtube.com barra infos arte que más nuestro sitio web en argentina infos arte puntocom puntuar en latinoamérica infos arte la puntocom muchas gracias por escucharme y seguimos mañana con más noticias desde radio y chau chau